La marca de la bestia según se había escuchado, sería algo que se les impondría a todos, a pequeños y grandes, a ricos y pobres, a personas libres o esclavas, y que nadie podría comprar ni vender si no se tenía la marca. Pues bien, algo así como la marca de la bestia ha empezado a funcionar en este mes de julio de 2023. También empieza la cuenta regresiva para el fin de la libertad humana. La Reserva Federal de Estados Unidos, bajo el eufemismo de modernizar el sistema financiero, además de afirmar, es las mentir, que los ciudadanos de a pie estaban esperando largamente este novedoso canal, ya se ha puesto en marcha el servicio llamado FedNow, cuyo objetivo real y de fondo, es el implementar un dólar digital, también conocido como FedCoin que no funciona como criptomoneda, y que en unos pocos años reemplazará al cash, es decir, al dólar físico. Esto es bastante peligroso porque al eliminarse los billetes obligará a todas las personas sin distinción de estrazo social, a todas las instituciones públicas y privadas y a todas las empresas a crear una cuenta en el sistema financiero FedNow, y a usar el dólar digital. Así la Reserva Federal de Estados Unidos tendrá el control de absolutamente toda la economía global y podrá programar cada FedCoin para que solo sea usado según su conveniencia. Entonces, por ejemplo, Estados Unidos podría bloquear a la Unión Europea para que no pueda usar los dólares digitales para comprarle en invierno petróleo o gas a Rusia, y obligatoriamente tenga que comprárselo a las multinacionales norteamericanas a un valor más caro. Esto causará que los gobiernos de la Unión Europea deban subirle el valor de los energéticos a los ciudadanos y éstos a su vez protestarán. Entonces, de nuevo, el gobierno estadounidense a través de la CIA detectará a esos ciudadanos revoltosos y los castigará bloqueando sus dólares digitales para que solo puedan comprar los mínimos vitales de agua a alimentos, bienes y servicios, y no puedan gastar más dinero así lo tengan en su cuenta. Entonces el castigo solo se levantará cuando estos ciudadanos incómodos para el sistema tengan un comportamiento que agrade al establishment. Sin dinero en efectivo no habrá libertad, solo tendrás una vida controlada por un sistema totalitario, una especie de gran hermano con un ojo que todo lo ve. Ahora que ya sabes lo que te espera y que además no puedes evitarlo, solo me queda desearte que tengas buena suerte. Yo les recomiendo que se lean ustedes el libro de Klaus Haag, del presidente del Foro Económico Mundial, para irse enterando de lo que es el globalismo y de lo que es la Agenda 2030. El globalismo pretende que las naciones cedan la soberanía a la ONU, a la OMS o al Fondo Monetario Internacional, entre otros entes. El globalismo, la Agenda 2030, no solo no responde a intereses patrióticos, sino que se establece para destruir la soberanía de las naciones. No garantiza el Estado de Derecho, ni el imperio de la ley, ni la separación de poderes, ni la libertad de expresión, ni la propiedad privada. Y son precisamente estas cosas, y no la Agenda 2030, las que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Una agenda que quiere destruir todo lo que da al hombre una identidad y un destino, la familia, la nación y la trascendencia. Se basa en una serie de supuestas amenazas que sufre el planeta, como el apocalipsis climático, la superpoblación o la limitación de recursos, además de una serie de disparates, como la ideología de género, que pone en duda hasta la propia naturaleza del ser humano. Bien, pues para salvarnos de todas estas amenazas hay que ceder soberanía y libertad. Hay que prescindir de la industria. No se pueden tener tantos hijos, para eso la ideología de género y el aborto. Y, sobre todo, hay que obedecer. Hay que obedecer a este neocomunismo internacional que usted, señora Belarra, representa hoy aquí. Y que, a la vez, obedece al globalismo salvaje de los multimillonarios sin patria, a esos que influyen en la ONU, en la OMS o en el Fondo Monetario Internacional, que son las élites del Foro Económico Mundial, precursores de la Agenda 2030. Este foro se ha reunido la semana pasada con la inestimable presencia del lacayo Pedro Sánchez, para seguir adelante con sus planes de terminar, entre otras cosas, con la propiedad privada y, por tanto, con la libertad. No lo digo yo, lo tienen colgado en la web. El lema de la reunión de la semana pasada ha sido reconstruir la confianza. Son muy conscientes de que ya somos demasiado los que sabemos de qué va esto en realidad. Y, por tanto, saben que no podemos confiar. A ver qué plan siniestro se les ocurre ahora para recuperar la confianza. ¿Quién le ha dado a las élites… ¿Quién le ha pedido a estas élites que nos salven? ¿Qué o quiénes son los que nos amenazan? Pues, mire, yo no lo sé. Pero decía Hegel que el conflicto provoca el cambio y el conflicto planificado provoca el cambio planificado. Y se refería a esto a los procesos de las élites económicas y políticas que diseñan para dirigir cambios sociales a gran escala y en beneficio de sus propios intereses. Eso es la Agenda 2030, un plan de dictadura global en la que no seremos propietarios de nada. Seremos la gallina desplumada de Stalin sometida a las élites por unos granos de alpiste. Le voy a decir una sola cosa y le voy a hacer una sola pregunta, señora Velarro. ¿Es consciente de los planes del foro de Davos, que es el precursor de esta agenda, y está usted a favor de que en 2030 la población en general no sea dueño de absolutamente nada? Por favor, responda. Gracias. Gracias. Gracias.